Es uno de los apellidos más oscuros de la España de los 80 y los 90. Banquero, espía, traficante de armas, estafador, falsificador y diplomático, el nombre de Francisco Paesa se hace conocido por ayudar a fugarse a Luis Roldán a cambio de un millón de euros. A mí me echan todos los muertos y yo no tengo nada que ver, vamos. Solo unos meses después le traiciona. Pacta su entrega con el gobierno de Felipe González a cambio de dos millones de euros de los fondos reservados. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a encontrar al señor Roldán. Y de paso se queda con otros 12 del botín del exdirector de la Guardia Civil. No tengo nada que ver con toda esta película. En la lista Falciani aparece su apellido, aunque no su nombre. La cuenta está a nombre de la empresa Exime Sociedad Anónima. Los beneficiarios son cuatro de sus testaferros. Su hermana María Paesa, sus sobrinos Beatriz y Alfonso García Paesa y un desconocido llamado Carlos de Vargas. La cuenta se abrió en 1992 y se cerró en 1997, solo unos meses antes de su célebre huida. ¿Por qué se marchó? Paesa finge su muerte en Tailandia, publica su propia esquela y encarga 30 misas gregorianas en este convento de Burgos. Seis años después es localizado en Luxemburgo. Su sobrina Beatriz, autora del complejo entramado empresarial con el que blanqueaban el dinero, le había escondido. Pues haga que tú te filmen. ¿Hablas español? Este es el momento en el que la sobrina descubre a unos periodistas grabando en la oficina desde la que operaba junto a su tío. Vale, no quiero que filméis nada. Esto es un paso abogado. Tengo la policía conmigo. El verano pasado fue detenida por delito contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental. Bueno, hay circunstancias en la vida, hay personas que atraen las ciertas dificultades. No lo sé, no lo sé. Debe ser un destino como otro cualquiera. Su hermano Alfonso fue detenido junto al propio Paesa en Sierra Leona en 2011 en una extraña operación presuntamente de tráfico de drogas.